Hola a todos, en este video les enseñaré como ver sus historias de Facebook pasadas utilizando el archivo de historias de Facebook. Las historias son una excelente manera de compartir momentos especiales con amigos y familiares, pero a veces puede ser difícil encontrar esas historias una vez se hayan cumplido las 24 horas, ya que han desaparecido de su perfil y afortunadamente Facebook tiene una opción para acceder a sus historias antiguas. Ahora si, empecemos. En primer lugar lo que debemos hacer es ingresar a nuestro perfil de Facebook, una vez estando allí le vamos a dar clic en la foto de perfil que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla celular, luego nos vamos a posicionar en los tres punticos que se encuentran debajo de nuestra foto de perfil, le damos clic allí, luego vamos a seleccionar el apartado de archivo, como les muestro en este momento, nos va a traer al archivo de Facebook, donde hemos archivado fotos o videos o publicaciones que hayamos realizado en nuestro perfil, y que en alguna ocasión le hemos archivado, van a aparecer aquí, para este ejemplo yo he archivado esta foto donde solamente nosotros podemos verla, también podemos restaurarla o moverla a la papelera reciclaje, como se muestra en este momento, si presionamos en papelera, aquí vamos a ver las historias y publicaciones que hemos eliminado de nuestro perfil de Facebook, y también nos da la opción de archivar, o sea, pasarlo para que solamente lo veamos nosotros, o de lo contrario, restaurarlos a nuestro perfil nuevamente, ahora, para ver las historias que se han vencido, o han pasado las 24 horas, ellas automáticamente se archivan, y vamos a abrir donde dice archivo de historias, y aquí nos van a aparecer todas las historias que se han vencido, o que hemos publicado previamente sin importar el tiempo en nuestro perfil de Facebook, cabe recalcar que todas las historias se guardarán, si activamos esta opción, que se encuentra en el engranaje que dice guardar en el archivo, si no tenemos esta opción activada, no se van a guardar las historias que hemos cargado previamente, solamente se guardarán las historias a partir de que activemos esta opción, con estos simples pasos, podemos ver todas las historias que se han guardado automáticamente, en nuestro perfil de Facebook, en la opción de archivos, si la hemos activado previamente, o desde el momento que activemos, se empezarán a guardar aquellas historias, espero les guste el video, no olviden suscribirse y compartir, para llegar a muchas más personas, hasta una próxima. Gracias.